Hola niños, soy Kuki. Mirad qué montaña de libros me he leído. Todo esto, mirad. Uy, esta a mí me encanta leer. Todo esto me he leído y ahora lo tengo que devolver a la biblioteca. La biblioteca es un sitio así que puede ser muy grande, si donde vivís es muy grande, o puede ser pequeña como la del cole, que es pequeña, ¿verdad? Bueno, pues es un sitio donde se guardan libros. Para que esos libros estén allí muy colocaditos y se encuentren a la primera, hace falta ponerles un tejuelo. ¿Qué es esto? ¿Veis que tiene aquí como una etiquetita verde con unas letras? Que en este otro libro es azul. Bueno, pues los colores es una clasificación por edades, para que los niños sepan qué libros son adecuados para su edad. Y luego ya para mayores de 14, son blancos todos. Y las letras significa el género del libro, por ejemplo, si es novela, si es poesía, también, por ejemplo, si es geografía, si es, yo no sé, historia, si es todas esas cosas. Y también después ponen el apellido del autor y también ponen las primeras letras del título. Y así lo colocan alfabéticamente, claro, para que se encuentren a la primera, porque si no, tantos libros, si la biblioteca es grande no hay quien los encuentre. ¡Ay, se vuelve uno en bajareta por allí, dando vueltas! ¡Ay, dónde lo he dejado! ¡Ay, a ver! ¡Uy, se parece a este! ¡Uy, este no es! ¡A ver, este! ¡Ah, tampoco! ¡Uy, pues dónde habré dejado yo este libro! ¡Ah, no, no! Así no hay quien lo encuentre. Hombre, no, había que idear un sistema muy bueno para encontrar los libros en la primera. Y lo idearon, claro, es este que os digo. Bueno, pues así se encuentra la primera. Fijaros, antes de que hubiera ordenadores, ¡uy! En las bibliotecas había unos archivadores enormes. Hacían una ficha de cada libro. Y entonces tú ibas allí, le preguntabas por un libro y le decías el autor y tal. Y lo miraban allí, rebuscaban, rebuscaban en las fichas. Y entonces decían, ¡ah, sí! ¡Un momento! Iban ahí por los pasillos de la biblioteca y enseguida... ¡Oh, aquí está! ¡Dame usted! ¡Hala! Lo tiene que devolver, a ver... El 25 de marzo. Y nada, y te lo llevabas tú para tu casa. Y el 25 de marzo allí estabas tú, puntual. ¡Ja, ja, como un reloj! A devolver tu libro en perfecto estado. Pues, pues sí. Y ahora con el ordenador... ¡Ay, ahora con el ordenador es un descanso! Porque se encuentra mucho más fácil. A mí me gusta mucho ir a la biblioteca porque... ¡Ay, entras allí! Está todo en silencio. Sí, está todo en silencio porque hay gente allí que está leyendo. Hay gente que está eligiendo un libro. Pero que eso presta mucho porque estás allí ojeando uno, ojeando otro. Claro, hay que devolverlo al instante exactamente en el sitio donde estaba. Porque ya os digo que colocar los libros es una cosa muy difícil. Y si se los descolocas, luego no hay nadie que lo encuentre. Claro. Y también hay gente por allí buscando información, a lo mejor para hacer un trabajo o algo. Y hay gente también estudiando. Sí, y no se les puede molestar. Hay que estar en silencio en las bibliotecas. Hay gente también leyendo el periódico o leyendo una revista. Ah, ¿sabéis que en la biblioteca hay una parte de periódicos que se llama hemeroteca? ¡Uy, qué palabra, ¿verdad? ¿Sabéis que en la biblioteca, esta es así de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros coles, están estos libros así que nos leemos todos, que nos los dejan a todos. Pero también hay unas bibliotecas. ¡Ay, chicos! Hay unas bibliotecas muy importantes. Hay unas bibliotecas donde hay unos libros únicos, muy valiosos, que son tesoros. Que son muy antiguos, que a lo mejor hay solo una copia y que hay que ponerse unos guantes para poder tocarlos. Y están metidos como en unos cofres de cristal y necesitas un permiso especial, que solo se lo dan a unos investigadores de libros. Y ellos allí los miran y los estudian y están a lo mejor hechos a mano. ¡Ay, ay, ay! Eso son muy importantes, sí, sí. Es que hay bibliotecas que tienen unos libros muy antiguos, muy antiguos. ¡Ay, sí, sí, sí! Es una suerte poder conservar libros de hace tanto tiempo, ¿verdad? ¡Ay, sí! Oye, ¿sabéis qué? Cuando estáis muy hartos ya de leeros los mismos cuentos en casa y los mismos libros, ¿sabéis lo que podéis hacer? Ah, pues si no tenéis primos pequeños ni hermanos pequeños, cuando ya estáis hartos, podéis donar los libros a una biblioteca, a la biblioteca del barrio o a la biblioteca del cole. Y así vuestros libros le ponen un tejuelo de estos, sí, y ala, y se lo pueden ver más niños. ¡Está muy bien! Anda, ¿para qué queremos que esté un libro ahí todo aburrido en una estantería sin que lo lea nadie? ¡Eso es un rollo! ¡Vaya rollo para libro! Sí, y también ¿sabéis lo que hacen en otros países? ¡Ah, pues os lo voy a contar! Veréis, en otros países liberan libros. ¡Ah, liberan libros! ¿Y eso qué es? Diréis vosotros. Que tú dejas tu libro en un sitio, por ejemplo, en un banco, pero en la parte de adentro escribes una nota que diga Hola, soy Kukin, libero este libro. Si te lo encuentras, te lo puedes leer. Y cuando lo acabes, lo dejas en otro sitio para que lo siga leyendo otra persona. ¡Hala! Entonces, lo encuentra otra persona, se lo lee, y cuando lo acabe, lo deja en otro banco. Y otra persona lo encontrará, se lo lee, y después lo deja en otro banco. Y otra persona lo encontrará, y cuando lo lea, se lo deja en otro banco. Y otra persona lo encontrará, y cuando lo lea, se lo deja en otro banco. Y otra persona lo encontrará, y cuando lo lea, se lo deja en otro banco. Y así todo. ¡Hasta mañana, Kukines! ¡A leer!